Este año cumplimos dos aspectos bien importantes. Cumplimos 11 años en el mercado y cumplimos las 11.000 instalaciones realizadas. ¿Qué les comparto con esto? Una compañía que desde el día uno y desde la visión de nuestro presidente, Máximo Torres, a quien está con nosotros aquí en esta noche, quiero reconocerle a nuestro equipo, Jonathan Mártir, que es nuestro gerente general y quien también dirige la operación nuestra en la Florida, porque hace unos tres años estamos en la Florida. Efraín Ayala, gerente de operaciones en Puerto Rico. Alberto Román, consultor del área de red, Daniel Rivera, también supervisor en el área de las tiendas, gerente del equipo. Stephanie Torres, que está con nosotros ahí. Este fue parte del equipo de la Universidad de Puerto, que hacen internados con nosotros y que les doy fe de que la calidad de lo que está produciendo la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla es muy grande. Stephanie es parte de ese equipo. Carlos Martínez, también consultor en el área residencial comercial. Moisés Garip, Jorge, Moisés Garip también, que se unió al equipo y también está con nosotros en la Florida. Jorge Pérez, que también está con nosotros aquí en Aguadilla. Y importante, y pido un aplauso para Luz Marrero de SolarEdge, que también nos acompaña aquí con nosotros. SolarEdge es un socio importante en nuestra empresa y lo ha sido por los pasados años, trayendo al mercado inversores de alta calidad, bien especializados para el sector comercial. Bueno, les hablaba un poco de la... ¿Dónde cambia esto? ¿Aquí? ¿Aquí mismo? No. Hablo un poco de la empresa. Como les dije, cumplimos 11 años. Este año, los 11 años, y ya estoy a actualizarlo, pero es bueno porque a mí me gusta mostrar que la cosa va cambiando, ¿verdad? Tenemos sobre 150 empleados entre Puerto Rico y la Florida. Tenemos 20 años de experiencia en la industria de energía renovable. Antes que comenzara la empresa, pues ya nuestro presidente Massimo Torres había tenido ya años de trabajar en la industria solar. Para mí es bien importante lo que es la misión grande de nosotros, transformar las vidas de las presentes y las futuras generaciones a través de la energía renovable. ¿Por qué especifico esto, verdad? Y mucha gente lo dice, que eso suena bonito, poético. Porque nosotros creemos que la energía renovable, más allá de venderle unas placas, instalarle unas placas en el techo de su casa, como se podría bien traducir, nosotros creemos que la energía solar es un motor de cambio en Puerto Rico, que transforma, genera empleo, es una de las industrias que día a día en Puerto Rico está creciendo. Y está creciendo permitiendo que cuando nosotros producimos nuestra energía, el dinero de esa producción energética se queda en Puerto Rico y no sale afuera a comprar petróleo o gas en algún lugar del Medio Oriente, sino que sigue generando, redunda, en una mayor actividad económica para Puerto Rico. Y lo hemos visto, ¿por qué digo luego el huracán María? Porque yo creo que fue, en la experiencia nuestra, fue un baluarte para que nosotros entendiéramos que la energía renovable había dejado de ser una opción y se había convertido en el paso del sector residencial y comercial para estabilizar y brindar continuidad a los negocios. Bien importante, tan reciente como el año pasado, fuimos reconocidas como una de las empresas, de las primeras 100 empresas a nivel residencial a través de los Estados Unidos. Hemos sido socios de Home Depot en la Florida. Somos uno de los dealers de partners de Tesla Powerwall en Puerto Rico y más instalaciones que tenemos a nivel de toda la nación americana. También pertenecemos a distintos canales, Solar Reviews, al Hispanic Chamber of Commerce de Orlando también y otros fines de organizaciones, ¿verdad? El año pasado tuvimos el award de Forward Thinking Companies reconociendo un proyecto que nosotros realizamos en Toro Negro, allá en Ciales, nosotros construimos la primera red comunitaria sobre 30 residencias en un área que fue destrozada por un huracán que hoy están esas 30 casas interconectadas con el sol, unas con otras. Es un proyecto precioso que en el techo del vecino se produce la energía, que la casa del otro está utilizando. Y tuvimos, lo que le llaman ese proyecto de micro redes, nosotros fuimos pioneros en ese proyecto. Eso es importante, y no porque está aquí Solar Edge, que nos da la confianza de nosotros instalar sistemas de energía solar en las casas y los comercios. SILFA, Panasonic, LG, la batería Iguana, que es una batería de fabricación canadiense, que la tenemos allí para que ustedes la puedan ver. Fabricación canadiense, con la tecnología LG. Nosotros representamos esa marca y la representamos porque es de calidad. Porque, como siempre digo, cuando uno lleva 11.000 instalaciones, es porque uno se ha asegurado con tener el mejor equipo, tanto en los productos como el equipo en las instalaciones. Ya esta parte le corresponde al compañero Moisés. Bien importante, nuevamente, darle las gracias por estar aquí. Me gustaría que Máximo pasara al frente. Máximo a veces me dice que él es de pocas palabras y no le gusta que yo le dé el micrófono, ¿verdad? Y lo tengo que cogerle sorpresa siempre. Pero siempre me gusta que Máximo comparta también un poco de esa visión y por qué estamos aquí, por qué hemos identificado en ese pequeño, mediano y comerciante general un paso urgente para la economía de Puerto Rico a través de la energía solar. Gracias, Delín. Gracias a todos los que están aquí esta noche, ¿verdad? La verdad que es un placer estar aquí. Una historia corta, ¿verdad? Nosotros llegamos a Ayubadilla, mi esposa y yo, por razón de ser contratistas de Giole Spacal, hace, no sé, 15, 20 años. La verdad que después de trabajar en una empresa, uno llega del tiempo que pierde noción un poquito del tiempo. Pero siempre tuve la pasión por la energía solar, que era lo que yo venía haciendo desde antes de estar en Giole Spacal y desde que prácticamente salí del Colegio de Mayagüez con los proyectos del bote solar, el carro solar. Y comenzamos, ¿verdad? En la casa, decidimos cerrar un cantito de la casa, básicamente en madera, todavía está así en la casa. Se quedó cerrado. Ahora es una segunda seguridad en la casa, hay que pasar por las puertas. Y pusimos escritorio y un teléfono. Originalmente lo que yo quería hacer era darle quizás a mi esposa, que había madre de mis cinco hijos, llevamos una vida muy bella, muy sana. Queríamos buscar la manera, ¿verdad?, de que pudiéramos desarrollarle algún tipo de negocio donde ella estuviera, como uno dice, envuelta administrativamente. Pues de ahí pasó a la marquesina, la marquesina se empezó a llenar. De ahí pasamos a la cajetera número dos. Yo creo que no pasaron ni un año que ya estábamos en la número dos, por ahí, este, la número dos. Frente a Runes to Go. No, frente a HQJ, al lado de HQJ, realmente. Sí, de ahí pues entonces no cabíamos. La gente nos iba a visitar, nos pedía ir a usar el baño que estaba en la parte de atrás y a veces había que mover las paletas de las baterías para que pudieran pasar para llegar al baño. No nos visitó nadie de ocho. Pero, obviamente, estábamos creciendo a un paso muy rápido. Todo el esfuerzo era básicamente hacer las cosas bien. Y entonces, ahí abrimos un almacén que está al lado de... No, no, antes de ese. Al lado de la casa de los tornillos. Y luego, un día estoy pasando con el banquero de Banco Popular en aquel momento, frente a donde estamos actualmente. Y yo le digo, mira, llevo tres años mirando este negocio. Algún día yo quisiera aspirarla a tenerlo. Y él me dice, nosotros somos los dueños de ese negocio. Nosotros lo apropiamos, ¿verdad? Y entonces digo, oye. Y me dice, ¿lo quieres? Y yo le digo, sí, lo quiero, pero no hay forma que yo pueda pagarle esto. Historia larga y corta, lo tuvimos en menos de 60 días, pasó a nuestra propiedad. Y yo dije, bueno, pues esto es grandísimo. Esto es para estar aquí 10, 15 años, 20 años. Y me va a sobrar el espacio. Y voy a tener que rentar el espacio. A los seis meses estábamos pensando dónde caben las cosas. Todavía estábamos poniendo vagones, usando quizás suplidores de storage locales de Aguadilla. Abrimos oficinas en San Juan. Posteriormente adquirimos la empresa que nos... Empezamos a diseñar nuestro racking, porque no conseguimos racking en Estados Unidos. El que está afuera. Y hacer la versión como 315, de todas las que hemos hecho, mejorándolo. Y aparte de eso, hacíamos gabinetes para baterías. Llega un momento que esa misma empresa que nos hacía los subcontratos, nos dice, pero es que yo prácticamente estoy trabajando para ti, porque no compro la empresa. Y compramos entonces a PSM en Humacao, que ahora pues tiene alrededor 18 empleados. O sea, que manufacturamos nuestro propio racking y demás. Próximo a convertirse en máximo manufacturing, ya que vamos a pasar por una reestructuración corporativa. De ahí, abrimos entonces las facilidades en Florida. De Florida, pues, comenzamos con un empleado. Dos, tres, cuatro, llevamos por 34, 35 empleados. En un momento, Jonathan y yo viajamos, nos turnábamos para tratar de atender el negocio, hasta que ya ameritaba una presencia física. Aparte, que yo no lo soportaba mucho y quería que se fuera lejos. Y lo gracioso es que eso ocurre como un mes y medio antes de Irma. De Irma. Y entonces, luego llega María también. Y posteriormente, pues, yo también me relocalizo por la situación de la educación y los hospitales aquí. Estoy, regreso. El plan es 12 a 14 meses estar de vuelta acá con la familia. Y hace recientemente, no sé, 60 días, 90 días o 30 días, ha sido bien, ha sido bien estrondoso, ¿verdad? No hemos dado la noticia oficial, pero la van a escuchar aquí. Nosotros somos, adquirimos un competidor, uno de los competidores más grandes en Puerto Rico, que es Neo Energy Consultant. Está aquí presente, ¿verdad? Este es Moisés. Así que, es nuestra segunda adquisición empresarial. Y, ¿qué nos trae Neo Energy? Neo Energy nos trae una experiencia. O sea, nosotros tenemos vasta experiencia en la rama residencial y comercial. Ellos también traen una experiencia comercial muy amplia. Y estamos, se me quedó algo. Así que, esa ha sido nuestra historia. Yo sigo pensando que fue ayer, le han pasado 10 años plus. Yo me estoy retirando hace como 15 años. La realidad es otra, ¿verdad? Yo siempre digo, yo tengo que pasar más tiempo con los nenes. Me voy a retirar. El plan todavía está ahí. Más o menos en 10 o 15 años más. Pero, hemos tenido mucho éxito. Y, desde que llegamos a Aguadilla, ¿verdad? Que yo me enamoré de Aguadilla. Aguadilla es un pueblo maravilloso. Me encantó que, cuando llegamos más de 15 años atrás, pues, había mucha inestabilidad en Puerto Rico. Y, sin embargo, Aguadilla sonaba como un lugar muy estable. Y lo hemos podido vivir. La seguridad aquí es mucho más amplia que muchos pueblos. Hay mucho talento, mucha unión entre los comerciantes. Creo que, de verdad, que Aguadilla es un lugar nato, nato, de mucho potencial. Para mí, que yo miro a Aguadilla, como en Estados Unidos usted ve New York, California, San Antonio, Texas, diferentes lugares que son bien espectaculares. Y, aunque Puerto Rico todavía se ve como que es San Juan, pues, ya Aguadilla lo vamos a ver. Y, ya se está viendo, ¿verdad? Como uno de los baluartes de Puerto Rico. Ya se está viajando mucho más a menudo a Aguadilla. Tenemos que pelear un poco con J. Blue y con Spirit, que esos viajes de día, ¿verdad? No los paren. Pero, más allá de eso, yo creo que estamos en el lugar correcto. Y, actualmente, ya somos unos, incluyendo ahora Nibana, y somos unos 240 empleados en Puerto Rico y Florida. Así que, gracias a todos, ¿verdad? Gracias. Pues, vamos a comenzar. Quiero, uno de nuestros invitados hoy, que ya públicamente, Máximo lo dijo aquí en este Facebook Live, en la, sí, sí, que en esta nueva aventura con los compañeros de New Energy, que integramos a nuestra empresa, es expertise en la parte comercial, y Moisés, pues, cuando yo pensamos en comenzar esta aventura de las conferencias con el sector comercial, que Aguadilla es la primera de muchas, pues, pensamos en Moisés. Y, pues, es la razón por la que Moisés está aquí, y, pues, le damos la gracia. Así que, le entrego el micrófono, la batuta, y el convencimiento, y que responda a todas las preguntas. Queremos que sea algo interactivo, no es que vengan a escuchar a Moisés. Si yo le acuerdan a Moisés, yo le doy el teléfono y lo llaman después. Bueno, pues, yo quiero que todas esas dudas que hemos tenido, retorno de inversión, seguridad, tecnología, huracanes, financiamiento, todo lo que a usted le ha pasado por la mente. Como decía Oscar, es Oscar de los compañeros de farmacia de San Carlos, él quiere, le falta algo, que de algunas cosas que él quiere, pues, poder preguntar y compartir, y, pues, para eso estamos, está Moisés y todo el equipo, y que estamos aquí en esta noche para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Terlín. Muchas gracias a todos, y muy buenas noches, muy buena introducción de parte de nuestro equipo, gracias por su participación, ¿verdad? Hoy vamos a tocar unos cuantos temas medulares, ¿verdad?, en cuanto a la energía en Puerto Rico, y vamos a empezar por un poco de la trayectoria de dónde está PREPA, y los costos actuales y demás, y nos vamos a ir moviendo a opciones de cómo adquirimos nuestro sistema, qué tipo de sistema podemos utilizar, un poco de tecnología, vamos a cubrir algo un poco en la década de etapa, para que entiendan, ¿verdad?, hasta dónde podemos llegar con cada uno de sus casas o negocios, pues, esto es algo que trabaja para todo el mundo. Quiero empezar por aquí con la situación energética actual, y esto es un mapa, ¿verdad?, que todos lo hemos escuchado y lo hemos visto y lo seguimos oyendo, pero la situación energética de Puerto Rico es una bien crítica, una bien delicada, que conta de unos altos costos energéticos en kilovatios hora, tenemos una generación bien ineficiente en estos momentos, una infraestructura frágil, y creo que eso está bien claro, ¿verdad?, después del huracán vimos grandemente el impacto que esto tuvo en todos nuestros comercios y en todas nuestras casas, ¿verdad?, esto fue un impacto bien serio, seguimos teniendo interrupciones eléctricas constantemente en diferentes partes de Puerto Rico, y se anticipa una privatización de la agencia donde tendrá un impacto sustancial, y aquí vemos dos recortes que trajimos recientes donde están dando el forecast de hacia dónde se mueve PREPA una vez vaya la privatización adelante. Estamos viendo costos de 30 centavos en kilovatios hora, eso es 10 centavos más caro del promedio de hoy. No es muy alentador, así que esto nos da todavía aún más razones para movernos a solar y buscar opciones que nosotros sí controlemos y que podamos, ¿verdad?, manejar nuestros costos y manejar nuestras operaciones más eficientemente. Se anticipa que los costos después de la privatización, este es el 2018, ven que estamos en los medios 20, 22, 23 centavos, estamos hablando de 27, 28, y acerca más de los 30. Eso hace que estos sistemas sean aún más accesibles, con retornos aún mejores para el que entra en la inversión de hacerlo, y nos trae un beneficio de que esa energía es nuestra, es limpia, y tiene todos los beneficios ambientales. ¿Cómo funciona el sistema solar? Yo sé que muchos hemos escuchado muchos cuentos, esto es algo bien fácil, bien sencillo, nosotros instalamos, bueno, luego de hacer un análisis, ¿verdad?, de su factura de luz, de su consumo energético, no es como que llegamos y ponemos cualquier tipo de panel, se hace un estudio de carga de consumo de la propiedad, entonces diseñamos un sistema que sea a su medida, para sus necesidades, donde instalamos unos paneles solares en el techo o en un área designada que esté libre de sombra para poder recoger la mayor cantidad de energía solar posible, cogemos esa energía y la transformamos en un inversor que, como dijo Berling, tenemos varios equipos allá atrás que son nuestros paneles, inversores, baterías, ¿ok? Una vez eso cambia, lo pasamos al metro, interconectamos con la autoridad bajo el programa de medición neta, y eso es lo que crea que nuestra energía se intercambie con PREPA y que la que usemos sea la que genera nuestros paneles primero y que cuando no haya sol, usamos la red, ¿ok? Ahí buscamos un balance para que la mayoría de la energía que utilicemos nosotros sea la generada por el sol, ¿ok? Ese programa de medición neta nos permite intercambiar esa energía con PREPA y que tengamos, ¿verdad?, ese efecto neto que al final del mes mi factura haya sido lo más cerca al mínimo posible, al mínimo mínimo en el cargo de conexión mínima que tiene la autoridad por interconectarse. Ahorita vamos a ver un poquito más porque aparte de sistemas griptide como ese, pues tenemos sistemas con baterías y microredes y les voy a dar un pequeño briefing ya en el mito de los demás. En la noche, pues, utilizamos esa energía que durante el día inyectamos en el metro y nos sobró y la usamos de noche y esa es la contabilidad de la medición neta. ¿Por qué cambiamos a solar? Bueno, varios factores súper importantes aparte del ahorro que está ahí en segundo incrementa el valor de tu propiedad. O sea, que estamos haciendo una inversión en un activo que nos genera unos ingresos o unos ahorros basados en su producción y eso nos da un valor añadido a nuestras casas y a nuestros negocios. Pues porque esas casas y ese negocio cuesta menos operarlo. Usted tiene un sistema que le ahorra 300 dólares mensuales de luz y su negocio es más eficiente 300 dólares mensuales que el del vecino. Porque esa energía es suya y usted la utiliza a su manera. El ahorro que obviamente lo vamos a ver en la factura controle sus pagos mensuales si el sistema es financiado o no usted va a poder ponerle un edging a esos aumentos en prepa. Porque una vez la energía que usted produce sea suya pues ese aumento en prepa solo hace que su sistema se recupere el dinero más rápido. Mientras más cara esté la luz más beneficioso es su retorno. En estos momentos un sistema solar y lo vamos a ver un poquito más adelante una inversión directa debe retornar en 6 o 7 años sin tomar en cuenta ningún aumento en la luz de prepa y ya vimos lo que viene por ahí. No hay más sorpresa y eso es sorpresa pues sabemos que de repente estamos a la merced del único suplidor de energía que hay en Puerto Rico y cuando ellos dicen que hay que subir la luz pues hay que subir la luz. Eso es problema pues los evitamos teniendo nuestra próxima producción. Además de que producimos y almacenamos energía limpia y contribuimos al medio ambiente por eso tiene su parte ambiental bien positiva. Si alguien tiene una pregunta en el camino como dijimos ahorita estamos dispuestos a contestar preguntas. está en el camino la Musik Y eso lo vamos a contestarat lo hacemos con almacenamiento lo hacemos con una batería en backup que las tenemos aquí la dessus la hemos montado muchísimas de ellas y eso lo que hace es eso mismo, cuando se cae la autoridad, los paneles siguen alimentando la batería y la batería sigue alimentando tu casa o tus cargas críticas, siempre hay unas cargas específicas y vamos a hablar ahorita de cómo funciona ese sistema, donde escogemos las cargas críticas de la casa o el negocio y las ponemos a la batería, cosa de que en caso de un evento, una falla eléctrica o alguna falla del sistema de la red, eso se cierra y mi casa o mis cargas se mantienen funcionando en la batería. Las baterías, las que tenemos aquí en caso de casas, empiezan desde 10 kWh, 13 kWh, y son... Bueno, cada sistema, como les dije ahorita, es custom, así que eso te puede decir, si tienes el caso específico de su casa, pues... No, te estoy hablando de que pudieras hacer backup de cargas críticas de 8 horas, de 10 horas, ok, sí. Y podemos hacer full backup también, obviamente todo depende de cuánto presupuesto tengo, cuánto tengo que almacenar para cubrir mis cargas, hay alguna batería que me pueda suplir el 100% de lo que yo necesito, estoy dispuesto a hacer esa desconexión, y sí, sí, las hay, y las hemos instalado. Tenemos todo tipo de instalaciones y ya mismo les voy a decirles cómo lo hacemos. Ok, aquí y aquí vamos. Tipo de instalaciones, y ahí vamos a la pregunta que usted hizo ahora. Sistema Crystall. El sistema Crystall es un sistema de ahorro energético donde se instalan paneles solares, se interconectan bajo medición neta, y eso genera un ahorro en nuestra factura de luz, una vez interconectado. Que obviamente va a variar desde cuál es su cargo mínimo por interconexión, hasta cuánto generó ese sistema y usted tuvo ese consumo de SME. El segundo es un sistema de GridType con Backup, y eso es lo que estábamos hablando ahorita, un sistema que tiene las mismas placas solares, que ahora almacenamos esa energía que genera en una batería, y cuando hay una falla eléctrica, esa batería está conectada a un panel crítico de mi casa, que mantiene, o mi negocio, y mantiene mis cosas importantes o críticas prendidas, ya sea mi nevera, seguridad, cámara, las cosas que son esenciales, que tienen que ver con seguridad, con alimentación, con enfermedad, si tengo a alguien encamado y hay que tener una máquina funcionando, estas son las cosas que nosotros usualmente secuestramos en un caso crítico, porque así aseguramos que la batería nos dura más tiempo, estamos solamente energizando las cosas que necesitamos en emergencia, una vez estamos en emergencia, perdemos los lujos, eso nos dimos cuenta hace un tiempito, pues esto nos va a dar la ventaja de que podemos energizar nuevamente nuestro hogar, con batería, y obviamente dependiendo de cuánta batería le pongamos, pues cuánto podemos energizar, y eso lo determinamos dependiendo de la necesidad del cliente, del espacio y de las cargas que quiera considerarlo, ahí trabajamos individual uno a uno y diseñamos algo a las especificaciones del cliente, y el sistema de micro red, que es algo similar, lo único que lo hacemos es un full backup, ahí energizamos toda la casa, y a esa red de batería le ponemos un generador, o si ya existe un generador, lo conectamos, para cuando venga esa falla eléctrica, y si se me agota la batería, el generador pueda encender y volverme a cargar las baterías, no darme energía al generador, sino que cargarme las baterías, y una vez las baterías vuelvan a cargar, el generador se apaga, ahorro combustible, me mantengo operando a 100%, así que todo tiene sus lados buenos y sus beneficios. ¿Cómo los adquiero? Y aquí vamos a la modalidad de cómo conseguimos nuestro sistema solar, ¿verdad? Lo puedo, como dijimos ahorita, podemos hacer inversión, comprarlo, bajo el modelo de compra, ahí esto se está moviendo, bajo el modelo de compra, hacemos un sistema diseñado específicamente para la necesidad del cliente, este sistema le va a generar ahorro de esa factura, y vamos a tratar de llevarlo a los gastos mínimos de cargos de interconexión de la autoridad, para generar la mayor cantidad de ahorros posible. Eso lo podemos hacer comprando, ya sea con una inversión nuestra de capital, una inversión capital del negocio, o un financiamiento. Tenemos varios financiamientos con los que hemos trabajado, bancos locales, cooperativas, hay lices, hay PPA, los famosos PPA, que son, no es otra cosa que la compra de energía a otro suplidor, ¿verdad? Que no es PREPA, donde la compañía le instala los paneles solares y la batería, y le cobra como si fuera PREPA, un costo por kilovatio de hora por un término, cero inversión. Así que eso funciona en casos residenciales como en casos comerciales. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Le trajo unos ejemplos de unos clientes, de unos casitos comerciales que hemos trabajado, en varios de los modelos que discutimos, GridTite sin batería, esto es un cliente local, distribuidor de Nissan, Kia en Puerto Rico, este cliente tiene una tarifa mensual de 9.000 a 10.000 dólares, en sus oficinas principales, se hizo, ah, mira, se nos quedó el costo del sistema ahí, se le instaló un sistema, se le diseñó un sistema a su capacidad, de 285 kilos, conllevaba 1.100 paneles solares, esto se sigue cambiando, el costo del sistema, luego de sus ahorros, tiene un retorno de inversión aproximado de 7 años, sin ningún tipo de incentivo, esto es un costo directo, basado en el ahorro, eso no cuenta, el aumento de la luz, no considera, el aumento anual de escalación, o inflación que tenemos todos los años, así que esto es un ahorro directo, su factura actual, es de 1.500 dólares, ahorita me llamo, yo creo que se enteró de que yo iba a hablar de ello, y me llamó a la oficina, a decirme que le había llegado la factura nueva, que estaban todos los números corriendo súper bien, y que estaban súper contentos con su sistema, esto es una compañía, obviamente nacional, y parte de esto, pues es un plan de expansión, y tenemos otros proyectos de ello, que ya estamos considerando trabajar, esto es un arreglo, de micro red, de Banco Popular, se hicieron 6 sucursales de Banco Popular, capacidades variadas, desde 18 kilos hasta 45 kilos, con almacenamiento en batería, de pica, que es otra batería que también nosotros trabajamos a nivel comercial, una batería trifásica, con un tipo de conexión de grip type net meter, pero con cargas críticas, de seguridad, monitoreo, y ATM, donde mantenemos las cargas del banco, donde tenemos puestos los sistemas operacionales del banco, su set de computadoras y sus servidores, y las ATH, eso puede trabajar 24 horas sin luz off the grid, eso es una micro red, están conectados a una planta, y en caso de que se vaya el sol de noche, y las baterías se agoten, esa planta prende, carga las baterías, y sigue despachando energía, y eso nadie se da ni cuenta, eso es un sistema que está preprogramado para eso, y él reacciona solo a la necesidad de las facilidades. Duda, pregunta, ¿Cómo? ¿Quién está listo para cambiarse solar? Sí. Esta última opción, te da la oportunidad de estar desconectado, pero tienes que tener la micro red completa, tienes que tener los paneles, la batería, y la planta eléctrica, es un arreglo un poquito más complejo, pero hemos hecho unos cuantos de esos aquí, y están funcionando excelentemente bien, mientras más grande el sistema, pues un poco más complejo de diseñar, pero funciona en todos los niveles. Como les dijo Darlene ahorita, tenemos los equipos en la parte de atrás, así que lo que es los exhortos, es verdad, que se cojan un chancecito, después de la charla, pasen a tener algunas preguntas, y discutamos un poquito el tema de los mantenimientos. Sí, pregunta. ¿La planta va a cambiar la batería? ¿Se configura para que la planta apague una vez la batería? Correcto. Sí, eso, una vez la batería se sirve la carga, no necesita más carga, pues se apaga. Ella tiene un sensor, que es el mismo que tiene que prender la planta, el inversor le manda una señal a la planta, y decirle, estoy sin batería, hay que cargarme, y ya va, hay un micro grid controller, que tiene el cerebro, de ese sistema, que lo identifica y lo controla. ¿Puedes programar a un rey de descarga, que tú escojas, puedes descargarla a 90%, a 80%, eso es programable todo. ¿Tiene alguna repercusión ante la autoridad de la energía cuando uno va a aplicar ese sistema? No, al contrario, se acaba de firmar, sí. ¿Se permitió hacer el sistema? Bueno, se acaba de decir que hace un poquito más fácil estas instalaciones de 25 kilos o menos, donde facilitan los permisos, ya esa objeción de PREPA, creo que ellos se han dado cuenta, el gobierno se ha dado cuenta de la necesidad que tenemos hoy día de estos sistemas, y obviamente están buscando la forma de facilitar que estos procesos sean más cómodos para el cliente, que no haya tanta burocracia, que no tomen tanto tiempo, y eso ha mejorado un mundo. Obviamente, PREPA siendo nuestro generador, ¿verdad? Pues, a veces pensamos que ellos no quieren que nosotros nos cambiemos, ¿verdad? Pero, al final de cuentas, la comunidad lo exige, ¿verdad? Y el gobierno les está poniendo a ellos la presión de que tienen que servir un mejor producto a Puerto Rico, de que tienen que permitir este tipo de tecnología. Así que, hoy día es un proceso mucho más friendly, ¿verdad? Mucho más amigable de lo que era hace un par de años atrás, que pasaban un año para hacer una conexión a la red. Hoy día se están haciendo en 90 días, 60 días, así que, es un proceso mucho más amigable. Ese sistema costó unos 600 y pico mil dólares. Este sistema, si saco la suma de los 7 años, de un ahorro de 7.500 y lo multiplico por los 7 años, debe ser como unos 600 mil, o 625 mil dólares. Ese sistema, ellos no usaron un banco, obviamente es un cliente que tiene su capacidad y tiene su propio banco, ellos financian sus propios cargos, así que ellos hicieron la inversión capital y lo pagaron. Pero de igual forma, conseguimos un banco que nos haga un préstamo, que nos busque la forma de que yo con estos 7.500 dólares que me ahorro, pueda pagar el préstamo y me pueda sobrar algo de ahorro, ¿verdad? Y a la misma vez, pues hacer las dos cosas. Señor. Yo quiero comentarle algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hablar? El tema de baterías de litro, ¿verdad? Siempre ha sido una duda, empezado a la batería, siempre la traigo por años, ¿verdad? Ya hemos ido entregando una batería, sin embargo, hace escasamente quizás tres años, llegó a la batería de litro, ¿verdad? Dijo justo lo que la batería de litro y cuál es el comportamiento de la ventana que no se ve. Claro. Como dice Jonathan, la tecnología de batería ha evolucionado un mundo, ¿verdad? Originalmente, cuando montábamos las primeras baterías, que estoy seguro que montó Máximo hace más de 10 o 15 años, pues eran baterías que son baterías de ácido, baterías selladas de ácido, baterías de, tipo batería de carro, ¿verdad? Aparece ese tipo de batería, pero con una funcionalidad un poco más robusta para solar. Hoy en día, la tecnología ha cambiado grandemente. Estas baterías que estamos viendo hoy son baterías de litio, que tienen una vida útil de 8.500, ciclos, 5.000 ciclos y son descargas completas. Así que tienen garantías de 10 años, son más eficientes, cargan más rápido, son más dudareras, no sé, son más seguras, ¿verdad? La batería de ácido usualmente tiene una duración corta, ¿no? Ocupan mucho menos espacios, son más estéticas, o sea que las vemos y son más lindas que ver 8 baterías que parecen baterías de carro de una terraza de una casa, pues tú pones dos baterías iguanas y se ven bonitas, son muy funcionales, ¿verdad? Y tienen una duración larga. Son equipos bien confiables. Sí. Bueno, usualmente me gustaría primero coger un poquito de información, saber qué es lo que es crítico para ti y cuáles son las cosas. Aquí trabajamos bien individual con cada cliente, tus necesidades no son obviamente iguales que las del próximo, pero trabajamos todo tipo de arreglos. Estas baterías no funcionan para prender ya sea una nevera y un televisor y un par de abanicos que prender la farmacia entera. Así que identificamos la oportunidad, vemos cuál es la necesidad y entonces recomendamos el mejor equipo para cubrir las expectativas del cliente y poderle brindar las soluciones que le resulten eficientes y que le den los resultados que estamos repitiendo con todo este tipo de clientes. Esta lista de clientes es de más de 10.000 clientes como escucharon ahorita, así que no es casualidad ni es cosa que estamos haciendo pequeña, estos son cambios radicales, cambios grandes, gente que está tomando su energía en sus manos y lo que quieren es hacer el cambio y buscar ser de ellos, ser propio. ¿Por qué trabajar para otros si puedo trabajar para mí? ¿Por qué voy a pagarle a PREPA por 25 años más y yo con un préstamo en 6 o 7 años salgo del equipo y no le pago más nunca? Esas son el tipo de decisiones que tenemos que empezar a pensar cómo nos empoderamos de nuestra energía y de nuestros costos, que sea nuestra decisión donde dejamos nuestro dinero. Si es en mi bolsillo o si es en el de PREPA y en el del gobierno que llevo toda la vida pagando y si no me salgo de ahí voy a estar toda la vida más. Así es que... Muy buena pregunta. Lo bueno que tienen estos sistemas... Excelente pregunta. Estos sistemas son modulares y son escalables, que es más importante todavía. O sea, podemos empezar hoy con un sistema A que nos dé la energía que necesitamos hoy quizás crítica y según mi necesidad vaya creciendo, ese sistema puede ir creciendo conmigo. Si necesito más batería, le podemos añadir más batería, si necesito más paneles, podemos hacer un... Trabajamos planes. O sea, te podemos hacer un plan energético donde tú empieces con un sistema A y esto lo vas a tener por años y de aquí en dos años ya empiezas a recuperar tu inversión. Así que ahora nos metemos en una expansión de ese sistema y ahora cubrimos un poquito más, ¿verdad? Y nos vamos moviendo hasta que nos vamos empoderando nosotros mismos de nuestra energía, de cómo gastamos nuestro dinero y cómo utilizamos nuestra energía más eficientemente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quiero que sepan que todo nuestro equipo de trabajo anda por aquí como se los presentamos ahorita. Los exhorto a que pasen por la parte de los exhibidores, conozcan un poco más de nuestros equipos, un poco más del equipo de trabajo, de cómo funciona. Tómese el tiempo, ¿verdad? Y dése la oportunidad de poder ser parte de este cambio que esta gran empresa en Puerto Rico está buscando. así que no dejemos tratar de lo que podemos hacer hoy y tomamos en cuenta que esto es algo que ya no es una comodidad ni un lujo tener paneles o baterías, sino que esto ahora es una necesidad, ¿ok? Donde nos empoderemos nosotros mismos de cómo manejamos nuestra propia energía. Quiero que sepan, estos sistemas son super-reliable. Ese sistema se instaló antes de la Camp María, tiene 1.200 paneles solares, se le fueron, creo que 16. Ese sistema casi no sufrió nada, eso estaba puesto en línea 30 días después de que llegó el sistema. Nunca lo pudimos prender porque no tenía el luz, pero ya el sistema estaba reparado. Así que son sistemas que son sumamente resistentes a este tipo de eventos. El racking que tenemos nosotros que es nuestro, que es el de Máximo Solar, está certificado para vientos de 165 millas por hora. Eso es más de un categoría 5. O sea que podemos estar por seguro que esas placas van a estar ahí después del huracán y que si yo tengo mi batería voy a poder tener energía para mi familia y continuidad para mi negocio. Así que lo exhorto que por favor hablen con nuestros muchachos y preguntas. ¿Quiere comentar que ya un otro elemento en el que no es el más importante que se ha visto con mucho con el cliente de la región en el término? Lo más importante para un comentario es mantenerse de los que no es ¿Verdad? Como podemos decir que no es una cosa del mundo. En el caso de una crisis no es un comentario que se ha acercado como yo mantengo mi negocio. Pero cuando hablamos de batería y cuando hablamos de un cambio de un texto lo que estamos buscando es simplemente mantenerse de los que no es ¿Verdad? Como por ejemplo en el caso de exacto y lo teníamos lupa de despachar continuidad tenemos negocio que cada día que pasa y que se afecta en su negocio la experiencia que están teniendo ¿Qué no es que 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 no es nosotros después del huracán teníamos una batería y gracias a eso se mudaron 13 para la casa le dimos el lugar al vecino porque esto es un lifeline esto es seguridad esto es esta es mi familia esta es tu familia estos son tus hijos tu mamá ¿tú sabes? estos son la gente que uno quiere que estén ¿sabes cuántas vidas perdimos después del huracán por no tener luz? todavía ni saben de los números así que es astronómico el daño que esto que esto nos causa y yo creo que esta es la solución ¿verdad? para que estos problemas se vayan y que nosotros seamos responsables de nuestro propio futuro energético y que lo tomemos de las manos y podamos ¿verdad? tomar esas decisiones que a veces aparecen duras y lo vemos en la parte económica pero si analizamos bien el beneficio que vamos a recibir al final le garantizo que no se van a arrepentir que es el mejor cambio que van a poder hacer en sus vidas ya sea para su casa o para su negocio de eso no tengan dudas así que pregunta ¿verdad de conto? 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 como vendemos soluciones como vendemos eficiencia nosotros somos una solución completa así que con eso les digo que por favor deseen la oportunidad pasen por allí hablen con nuestros muchachos oriéntense en lo que sí les funciona en lo que están buscando para ustedes en sus casas y en sus negocios y démosle ese cambio que yo estoy seguro que no se van a arrepentir si es que sí señor ¿verdad de conto? igual tendríamos que diseñar un sistema que tenga baterías y si esos son los equipos que tienes que mantener prendidos tendríamos que determinar cuánta carga necesitan esos equipos cuántas horas los quieres mantener prendidos y con esos cálculos diseñamos qué batería te hace falta y entonces te recomendamos si ves la iguana o si es una Tesla o cuál es la batería que sirve la función de tu necesidad y te llevamos a ese camino obviamente tenemos vasta experiencia en todos estos equipos somos certificados por todos ellos hace muchos años así es que vamos a buscar la mejor solución que te haga falta a ti y vamos a presentarte con esa mejor alternativa bueno hay que ver el consumo he montado restaurantes hemos montado restaurantes con dos baterías Tesla tres baterías Tesla arreglos de 15 o 20 kilos que te corren las neveras quizás un freezer ahora mismo estamos montando shelters de la Cruz Roja que son para eso mismo cocinas shelters baños y áreas comunes para cuando surge este evento Red Cross están instalando 125 equipos en Puerto Rico alrededor de toda la isla para esas escuelas que se convierten en shelters y se vaya a la luz tengan un sitio donde almacenar comida neveras freezers áreas comunes y baños que tengan energía y ahora mismo por ejemplo ya se en el diario como nosotros en el caso donde hay a lo mejor una farmacia un laboratorio un carácter de la colina de otros que no son como ese hacer claro 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 tenemos farmacia tenemos farmacia el pozo en le estaba comentando ahorita en Manatí tenemos dealers de autos tenemos laboratorios tenemos restaurantes esto funciona para todo el mundo fincas áreas rurales tenemos plantas de de nursery de plantas de criaderos de viveros para mantener de departamento de rural esta aplicación voy a te repito es bien individual y funciona en todos lados aquí lo más importante es estar con un profesional que te pueda dar la información necesaria y que te pueda guiar por el camino correcto para diseñar tu equipo de manera correcta ahí es que está la clave quien tiene la experiencia para enseñarte a ti y demostrarte que es lo que tienes que hacer quien te dirige tú el máximo te dirige nosotros te dirigimos nuestro equipo de trabajo te dirige por lo menos en la zona que quieren preguntar de la zona Doña Gilla en San Sebastián que es el sofrito tiene 100 kilowatts montados aquí en Isabela tenemos el gimnasio de Jauge Isabela Fitness el garaje ¿cuál es más? son muchos hay todo tipo sistemas de 5 kilos 10 kilos 20 kilos 50 kilos hay diferentes capacidades todo depende del cliente de lo que necesita y el espacio que tiene disponible pero en Puerto Rico no solamente nosotros hay farmacias bakeries restaurantes ¿cómo se llama el restaurante de Aguada? Rodríguez ¿verdad? lleva muchos yo no conozco la pregunta de la comunidad nueva no conozco mucho la terminología de la zona pero para esto si me falta en una planta en el día de esta reunión ¿cuál sería más o menos el equivalente de eso en la zona en la zona? mira no hay una relación directa ¿verdad? porque la planta lo que es una fuente de potencia instantánea y los sistemas solares son productores de energía en un periodo de tiempo pero típicamente ¿verdad? si alguien tiene una planta de 15 kilos pudiera estar teniendo un sistema solar de 20 kilovatios aproximadamente si usualmente la planta se diseña para los 50% de las cargas así que eso te da como 7 kilovatios hora por hora y eso lo llevas al día es la factura sí la factura tiende a ser el mejor indicador de cuando usted consume en un mes no, no tú puedes tener una planta que es el doble de tu necesidad y no lo sabes o sea que sí generalmente ¿verdad? pues va a depender de tu consumo de luz y si tú me dices mira yo pago tanto de luz yo te puedo decirles es un sistema de tanto más fácil para dar un es correcto es correcto sí o sea que básicamente si te puedo decir que la casa promedio en Puerto Rico es más o menos 5 kilos 5 o 6 kilos ¿verdad? y entonces pues eso cubre alrededor de 600 kilovatios hora por mes que son más o menos 30 diarios así que está como en 12 mil dólares 13 mil dólares más o menos en el promedio de esos 5 kilos eso te cubre como 750 700 kilovatios hora por mes van a calcular entre 100 y 140 dependiendo del costo del petróleo ¿verdad? de kilovatios hora claro pero te debe cubrir los así que lo importante de una casa promedio es 5 kilos hay casas más pequeñas hay casas de 15 kilos de 20 yo hubo en Sabana Grande fueron 60 kilos o sea no todo el mundo tiene la casa del mismo tamaño ¿verdad? pero en average la mayoría de puertorriqueños tiene 5 kilos de hecho muchas personas que quizás que quieren 15 pues tienen 5 y con eso trabajan ¿verdad? lo suficiente para reducir su consumo para si tienen sistema de batería para atacar cargas críticas entonces compensan quizás en una combinación con la planta o sea que no solamente es la capacidad que tú tienes de utilizar energía solar para reducir consumo sino también para en el caso almacenamiento para reducir el uso de la planta ya hemos sabido que en el huracán muchos de los clientes que llegaban a la tienda era porque la planta se le estaba dañando o el consumo de combustible era tan alto que querían bajar ese consumo o sea que hay muchas aplicaciones claro lo interesante es que la mayoría de los negocios opera de 6 de la mañana 10 de la noche o sea que el grueso de consumo está en las horas que hay más disponibilidad del sol o sea que posiblemente la relación de batería que necesita una casa versus un negocio un negocio necesita menos batería por capacidad que una casa porque la casa sí cuando llegan las personas pues 60% de su consumo después de las 6 de la tarde en cambio el negocio después de las 6 de la tarde quizás lo que tiene es un 20% de consumo y en caso de emergencia a lo mejor reduces las horas de operaciones y te limitas a trabajar de día para evitar tener que usar la batería para la operación full de noche y solamente te cubra la seguridad y las cosas críticas ¿verdad? las neveras y las cosas que tú quieres medicinas en el caso tuyo de gabinete de medicina de refrigerado ese tipo de cosas son las críticas tú no quieres que eso se dañe tú no quieres que eso se perezca ¿verdad? así que esas son las cosas que protegemos te da una redundancia fantástica el negocio ¿verdad? de poder manejar cualquier escenario y estar accesible ante cualquier situación que ocurra puede estar outdoor hay algunas marcas que son para indoor nada más y hay otras que son ya diseñadas para outdoor y a veces pues hacemos nuestros gabinetes ¿verdad? para protegerlos también pues mira dependiendo de la aplicación ¿verdad? pero típicamente podemos estar hablando entre 7 a 15 años en la mayoría de las baterías que hay y como decimos ¿verdad? hay que saber cuál es tu aplicación pero por tendencia si estamos hablando de litio la batería de litio está garantizada por 10 años y en este mercado la garantía o sea por ejemplo los paneles solares se garantizan por 25 años los inversores se garantizan 10, 12 años pero se sabe con un inversor promedio dura alrededor de 25 años también o sea que a menos que se dañe lo reemplazamos ¿verdad? típicamente se reemplaza por un producto similar es bien poco probable que se dañen los equipos si puede pasar pero aquí no hay partes mecánicas aquí no hay nada que se esté moviendo todo es electrónico o sea esto es programación software y circuitos electrónicos o sea la probabilidad de que un equipo se dañe si está diseñado adecuadamente o sea aquellos que saben de Isla de Mona yo instalé en Isla de Mona prácticamente después de haber salido del colegio de Mayagüez 25 años después los sistemas estaban trabajando y están en el sal en la orilla de la playa en Puerto Rico en Puerto Rico la NOA certificó 155 millas entrando por por el este todavía hay discrepancia en lo que es el área de acá de Aguadilla se dice que la base medió 209 millas antes de romperse el medidor hay una finca solar que midió 218 en Humacao o sea que Puerto Rico experimentó de los peores vientos y apenas menos de 1.25 de las placas perdieron verdad fueron tuvieron se perdieron en el huracán o fueron dañadas o sea que fue un porciento bien bajo menos de .25 por ciento y la mayoría de las veces están asociadas a tornados y demás verdad y a Dibri volando muchas veces la placa no fue que falló el sistema de anclaje porque vino algo volando y la golpeó si hubo más claro mucho más daño por equipos que volaron y demás y aparte de eso verdad el diseño en Puerto Rico por construcción es 1.45 ahora ese raquín que ven afuera está diseñado para 1.65 2.65 sí oye es increíble hoy en día usted puede saber cuánto está produciendo si se va la luz todo ese informe la tiene accesible en un celular puede incluso hasta hasta programar hacerle cambio no es lo que recomendamos porque mucha gente a veces pues jugando con él lo que hace es que lo descalibra bien jaro pero tiene información viva tienes total visibilidad de lo que está ocurriendo si hubiera una falla de un equipo los sistemas envían claro ya llegó la luz ya llegó la luz la batería está cargada cambiamos a switch ella te informa lo que está pasando todo el tiempo o sea que bien robusto yo quiero comer bueno muchachos pues con eso yo creo que vamos a dar por terminada la parte de la charla que tengan todos un buen provecho gracias a máximo y al equipo de trabajo verdad por tengo otra preguntita aquí antes que nos vayamos si vamos lo vamos a mirar el caso dependiendo de la capacidad de los costos hay varias alternativas financieras con bancos locales bancos popular es uno que tiene un proceso un producto de financiamiento solar hay varias cooperativas que hacen financiamientos comerciales que están dispuestas a atender esto que son no solamente tienen el producto solar sino que son clientes la cooperativa caribe federal la cooperativa creo que de camuy muchas de estas cooperativas tienen sistemas de financiamiento para equipos solares y son ellos partícipes del programa solar así que están bien interesados en que eso se siga promoviendo y que tienen productos bien atractivos para clientes comerciales y residenciales así es que cuando veamos el casito tuyo individual vamos a ver que necesidades tenemos entonces nos acomodamos un financiamiento de funciones así es que nuevamente tengan un buen provecho muchas gracias ¿sí? esas fincas que están en Isabelas son energías que se les vende es una finca privada que tiene un contrato de venta de energía a prepa o sea todo lo que genere esa planta lo compra a prepa a un precio para vender trati más cara así que si es bueno para la utilidad es bueno para nosotros para que ellos no quieren que tú lo sepas hay 50 megavatios de energía que compra prepa a 15 centavos kilovatios hora y te lo vende a 25 no la diferencia es ¿por qué darle a ellos esa diferencia? mejor lo compro yo y me lo hago mi propia energía a mis 15 y dejo que prepa se vaya a volar así que para que veas si funciona esa planta que está ahí generando genera para prepa para que prepa te pueda vender a ti esa energía si hay unas cuantas en Puerto Rico hay una en Humacao hay una aquí hay 4 o 5 ficas operando ahora mismo le venden todas son para vender la prepa nadie le vende a nadie que no sea la autoridad y ellos se viran y nos las venden a nosotros buena pregunta la parte del monitoreo usualmente los manufactureros tienen su propio monitoreo que es algo como este que viste que si vas a tener acceso individual nosotros como compañía monitoreamos todos nuestros sistemas así que yo tengo una central que vemos cada sistema individual y pudiéramos hacer acciones de reparaciones y somos un poquito más proactivos en ese departamento pero cada uno va a tener su aplicación y vas a poder ver tu casa en todo momento con cualquiera casi con cualquiera de los sistemas ya sea Tesla Iguana Pica todas tienen su propio monitoreo y te dan la misma información más menos ¿verdad? a lo mejor presentada diferente pero todas tienen muy buena información así es que bueno pues si eso es todo que tengan muy buen provecho muy buenas noches muchas gracias por haber venido esta noche ¿verdad? a tomar esta decisión inicial de coger el control de nuestra factura de luz y movernos a lo que es una generación limpia y sostenible y económica les garantizo que es el mejor paso que van a tomar en su casa o en su negocio así que esa es la oportunidad pase por ahí no se vaya sin hablar con nuestros muchachos para que ¿verdad? le orienten y le digan cómo podemos trabajar su caso individual y proveerle los servicios nuestras oficinas están aquí en Aguadilla y como les dije ahorita tenemos cinco oficinas están pronto vamos a buscar el teléfono aquí estamos localizados aquí en Aguadilla tenemos cinco tiendas en Puerto Rico Ponce, Carolina y nos consiguen en el 787-891-8080 máximo solar.com Puerto Rico y Florida que tengan muy buenas noches muchas gracias 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 aplausos gracias 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 gracias